Música 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 ¡Vale, tío! 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 Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! Vale, tío! ¡Vale, 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 tío! Tío, tío! ¡Vale, tío! Uy, pues vamos a ver si te van a mamar 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va a quedar, se va a quedar! ¡Madre mía! ¡Mas de 5 bandas han pasado! ¡Hasta la próxima! ¡Alba, alba, alba! ¡La pata! ¡Lancha! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!